¡Eh! ¿Qué tal, queridos pianófilos? ¡Eh, gato! Y aquí estamos de vuelta, acá en otro encuentro magistral para poder resolver una de las preguntas más ancestrales acerca de la música y sobre todo de la música boogie. ¿Qué son? ¿Dios o los genes? Diógenes. Lo que vamos a hablar hoy es, vamos a improvisar sobre el boogie boogie. Si bien la improvisación sobre boogie boogie se basa en otro concepto que te lo voy a dejar en el video que estaba acá cuando esté, porque todavía no está, pero yo lo voy a hacer, vamos a hablar ahora de... ¿Pero entonces puedo improvisar con melodías así como jazz, por ejemplo? Y claro que sí. Digamos que lo que conviene en el boogie boogie es que siempre se mantenga en una sonoridad como primitiva. Esperen un segundito, porque voy a parar esto que ya me está sacando la mente. No puede ser que me ponga a grabar y entran los mensajes. Me olviden. Conviene que en el boogie boogie la sonoridad sea como más bien sencilla, más bien primitiva. Digamos que parte del estilo, o sea, después todo se puede mezclar, no digo que no, de hecho es lo más sano. Pero si vamos a hablar de estilo, el boogie boogie es más bien como de una armonía primitiva. Lo que mejor pega es la escala de blues. Vamos a hablar, si voy a tocar en do mayor, que es como vengo haciendo todos los ejemplos, yo optaría por la escala de pentatónica, una escala de blues, digamos, pentatónica de blues, o sea que es heptatónica, son seis, sextatónica, de do menor, que sería esta. ¿Ves? Yo digo pentatónica porque es así. Pero si le agregamos esta, para que sea la de blues, son seis notas, ¿no? Inclusive tiene una rítmica bonita. Si voy a tocar atresillado, me da el ritmo justo como nos da el bebop para tocar el jazz, ¿verdad? Fíjense que... Es como que la rítmica también nos da que puede ser cuadradito, ¿no? O sea, resúbelo rítmicamente. ¿Y qué haría, digamos, no? O sea, voy a tocar, sobre esta escala voy a improvisar, pero también voy a mantener la misma escala cuando toque sobre fa o sobre sol. Recordemos también este concepto tan primitivo del boogie-boogie de cuánto arpa quedarnos en una sola tonalidad, digamos, ¿no? Supóngase que yo voy a agarrar esta escala. No, estoy revisando sobre esa escala. Voy a meter el bajito de boogie-boogie que venimos usando. Pero podría ser cualquiera. Lo que vos quieras, ¿no? Yo voy con este que me gusta y que de paso me llena porque yo suelo tocar mucho solo. ¿Ven? Hasta ahí tenemos. O sea, eso anda despacito. O sea, a tu ritmo, ¿no? Agarra el bajo que elijas que ya vamos a hablar de bajos. Y cuando hablemos lo voy a dejar acá y te va a volar el marote. Sí, señor. ¿Cuándo no te vole el marote? Va a lo sencillito si querés. Cuanto más haya Fa voy a mantener el asunto. Lo puedo hacer acá para que quede más bonito pero acá no lo agarra la cámara. Así que lo voy a hacer acá. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a meter la escala de Fa de blues. ¡No! Te dije que no. Seguimos con la escala de Do menor de blues. Estoy en Fa. Entonces lo que voy a tener es los cuatro de Do, dos de Fa y volver a Do. Vamos a juntarlos. ¿Ves? La escala va a seguir siendo la misma. Es como si fueran dos músicos distintos. Este músico hace toda la base y este músico dice ¿En qué escala toco? Do. Olvídate. Todo lo que toques en Do acá va a entrar. Tenemos Sol. Podría ser acá pero lo voy a hacer acá para que se vea la cámara. ¿Y qué voy a hacer? Sol. No. Voy a usar Do, Do, Blue. Y siguen sonando los teléfonos. Yo no sé. Ya no sé más que apagar en casa. Creo que estoy enojado hoy, ¿no? ¿Se me nota? Estoy en el bajo. Está bien. Así solo parece que no es la tonalidad pero pasa que si ahora vas a ver cuando veas todo junto que la sensación de Do se mantiene. hasta ahí tenemos y ahora fíjate cómo suena hacemos la vueltita dos, 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 dos. Sol. Ahí empieza a sonar, ¿verdad? Suscribite, dale like al video, que es hora, es hora de merecer Y apoyame en Patreon, que el Patreon y ustedes son la nafta de este canal Si no fuera por los Patreon, hace rato yo estaría durmiendo abajo de un puente Sin luz, sin internet ¿Cómo puedo machacar este asunto de la sensación de Do? Digamos, de la tonalidad Y con los tiratos, fíjese Voy a apagar Do Sol Do Fa Y ahora, Sol Bueno, estoy tocando cualquier cosa Pero la idea es esa Ver cómo pueden agarrar y machacar La idea, que acá siempre suena a Do Suena a Do O sea, la idea es que justamente no parezca algo muy melodioso Ni recorrido, sino que suena visceral Sigue ahí al Ahí a los pies Digamos, ¿no? Está la voz, está el público Y el hachazo en medio de los ojos Bien Me voy Me cobe Yeah Perdón, me dejé llevar, veanlo, estúdienlo, repásenlo, esta es una imagen que me dice muchas cosas. Goodbye, arreward, arrivederci.